Esta porquería, no es que quería yo, yo no lo quería Eres argentino, qué porquería Hoy día calamato probará la piña La piña colada está mortal Pero la rebanada de piña te va a pegar Porque venga de Argentina no vas a discriminar Estoy siendo bueno, no te vengo a conquistar No te estoy discriminando, no te dicen mierda, porquería Este sí inventa lo que este mismo quería Lo entendiste en este día Puesto aunque tienes hoy la base, tú nunca sintonizas Yo dejé la base y la agarré y gusta la pista ¿Soy un alquimista o no? Tengo mente de anarquista También hago poemas, no soy Pablo Neruda Pero siempre me confundo con un puto jugo Hoy se cree el alquimista, tu materia, soy diabro Me estoy radiando porque yo sí soy mejor Estoy golpeando como el McTown Te gustan los materiales, él es oro Porque dice, au, mi apalo me gusta el oro Traigo mi pirita Mi apalo estoy haciendo género en la pista Me gusta el baile, me gusta compartir Pero vos el vino no lo sabés repartir Yo lo sé repartir, porque partir es amar Y yo no mi cultura, no lo puedes notar Habla de alquimia, eso lo entiendo Porque voy a partir esta niña con cara de perro Yo tengo cara de perro Hasta vos con tu fantasía sensual Yo tengo más para pensar Si vos sos ofílico te lo vamos a sacar Te traigo un Volterring para que te lleve a guapo Ah Tiene más Porque aquí venimos a hacer freestyle Que estás viniendo a hacer un cara dura O sea que estás diciendo que sos un freestyle Adaptándote a los términos y a los pretérminos Yo soy un arte Y que se reparte y se comparte Pero si me pongo un modo que de tu mente se embargue No puedo venderlo en estos compases Yo puedo usar en temática Para ser el libre partner Recuerda que Picasso era artista Y también tuvo que cobrar su arte Tengo que cobrar su arte Mucho más de lo que pensar Y fue más robada que la que hace tu mamá Y si no sabés de arte Y no sabés pensar Y no lo haces de la bala Que está en el reloj de allá Tiempo Oye un aplauso Oye un aplauso